No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos contos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odios y ves Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo desde el primer momento en que te vi Te amo desde el primer momento en que te vi Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras, te amo, te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que serás, si necesito de tus besos pa' que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué no hay un minuto de mi tiempo? Si nunca he sido tan feliz, si nunca he sido tan feliz. Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Ya no hay un minuto de mi tiempo, ya te USS tan solo depende de ti Oh, si te he dado todo lo que ten Todo, todo lo que ten hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo lo que ten Si te he dado todo lo que ten Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Si la ves Dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me da Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Yo sé Dile que yo estoy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor Dile que No me ve Si la ves Dile que Ya no espero su llamada Y que ya no me despierto En la madrugada Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado Y que lo nuestro ya es pasado Dile que Estoy muy bien Y que lo nuestro ya es pasado Y que ya no me ha gustado Mejor Mejor Piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor Dile que Ya no me ves Que me he perdido Y que no voy a regresar Y dile también Que aunque me llame No contestaré Si la ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo estoy muy bien Quiero que he estado mejor Y que miente un poco Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo No sigas mi intento Se lo voy a agradecer Porque tú eres Aunque pensándolo bien Mejor Dile que Dile que Aunque yo estoy muy bien Aunque yo estoy muy bien Quiero un pasado mejor Riente un poco Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo No sigas ya mintiendo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que Ya no me ves No me ves Si la ves Dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que Lo nuestro está olvidado Dile que Yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que Ya no me ves Si la ves Dile que Ya no espero su llamar Y que ya no me despierto En plena madrugada Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado Y que lo nuestro ya es pasado Dile que Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ya no me voy a agradecer Porque ya no está que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Si me he perdido Si me he perdido Y que no voy a regresar Y diré también Que aunque me llame No contestaré Si lo ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Que nunca he estado mejor Y que no me voy a agradecer Si piensa que tal vez me muero Porque ya no está que va Dile que al final de todo No sigas mintiendo bien Se lo voy a agradecer Aunque me he perdido Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Que nunca he estado mejor Miente un poco a mi mamá Si piensa que tal vez me muero Porque ya no está que va Dile que al final de todo No sigas mintiendo bien Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves No sigas mintiendo bien No sigas mintiendo bien No sigas mintiendo bien No sé si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprezo Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida Solo importas tú Entre pasajeros Solo importas tú Hasta el punto que arribes Se me olvida que también existo Solo importas tú Igual si tengo toda una Solo importas tú No sé si en tu lugar Y he puesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Entre pasajeros Solo importas tú Hasta el punto que arribes Se me olvida que también existo Solo importas tú Igual si tengo toda una Solo importas tú 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 India Martínez Es que ya lo sabía Lo sospechaba desde el primer día Me lo temía Me lo temía Que en tus brazos yo me quemaría Y sabía Que de pronto todo cambiaría Y otra vida empezaría Es que ya lo sabía Que robaría mi noche y mi día Me lo temía Que queriendo yo Que queriendo yo te olvidaría Y sabía Que todo empieza Y todo se ilumina Cuando tus ojos me miran Y cada día que pasa Sube la pared y arrastra Busco el gorde de tu boca Donde los sueños trasnochan Y no me dejes solo Que contigo estoy mejor Quédate un ratito Que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y ya lo sabía Que por tus ojos Yo me perdería Y sería Lo más hermoso Que me pasaría Y una vida Una vida No me bastaría Pero ¿quién me lo diría? Es que ya Yo sabía Que cuidarías al aire Y que respiras Pero temía Que ni en sueños Me abandonaría Y sabía Que todo empieza Y todo se ilumina Cuando tus ojos me miran Y cada día que pasa Se reduce la distancia Que separa nuestras bocas Y la sangre se alborota No me dejes solo Que contigo estoy mejor Quédate un ratito Que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo Que sin ti no sé qué hacer Hay que darme un ladito Donde yo te pueda ver Y que mis manos no se cierran Cuando vaya a amanecer Que mientras más Yo te descubro La luna acerco al paraíso Estoy seguro No me dejes solo Que contigo estoy mejor Que contigo estoy mejor Hay que darme un ratito Que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo Que contigo estoy mejor Quédate un ratito Que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro Que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo Que sin ti no sé qué hacer Hay que darme un ladito Donde yo te pueda ver Y que mis manos no se pierdan Cuando vaya a amanecer Que mientras más yo te descubro La luna acerco al paraíso Estoy seguro La luna acerco al paraíso No vas a traerlos al mundo Porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No vas a traerlos Con llevarlos a la escuela Que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta Que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo Y del tiempo Y del tiempo No basta Porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde Estoy cansado No basta Comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido No basta Con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le falta nada No basta Porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro Y te fuiste No basta No basta Porque de haber tenido un problema Lo habría resuelto comprando en la esquina Lo que había Lo que había No basta Con comprarle curiosos objetos No basta No basta Cuando lo que necesites Aprender a dar valor a las cosas Porque tú No le serás eterno No basta No basta Castigarlo por haber llegado tarde Si no a caído Ya tu chico y su nombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú Que tú Que tú Que tú No basta No basta No basta No basta No basta No pasa No pasa No, 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 no No pasa No, 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 no Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tu mañana baby Yo seré tu emperdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tu mañana me iré Y yo seré un buen perder Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Seré un buen perder Seré un buen perder El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Seré un buen perder Tres des curio Tres des macle El mundo no cambiará Gracias.